Algunas son distintas, que son casi muy similares, algunas son aladas, por decir, que tienen alas, para que se entienda mejor, y otras no. Y hay que tener lectura del río, hay que saberle del río. Estoy dando cursos de armado de mosca para que se entienda por qué. Hay veces que me dicen, ¿qué estás haciendo? Y estoy atando mosca, y creé en la gente, ¿cantando mosca? ¿Cómo se hace eso? No, no, el armado atado de mosca, propiamente dicho, se dice porque se ata con hilitos, se va atando de la mosca y se va elaborando desde un lugar al otro. Con respecto a la pesca, a los pescadores, más que nada es concientizarse que hay que cuidar la fauna acuífera, porque hay muchos recuperadores, gente que despega mucho. Oye, hay que reconocer que son épocas difíciles de poder ir a pescar. Suma mucha plata, por decirlo así. Entonces la gente que va a pescar dice, no, yo me llevo, sí, no sé, porque si no, no me cierra el número, viste. No, señores, si quiere comer pescado, quiere comprar la pescadería. Se puede comer un pescadito uno en la parrilla fresquito, pero señores, da la pescadería para eso. Otra cosa, en la zona. La zona acá, como que hablando de pesca y todo eso, en la zona lo que yo he estado viendo es la invasión de campas, que están llegando y están superpobrando el limay. ¿Es una variedad también? Sí, es una plaga en la cual ellos no se comen entre sí, porque no es que coma a la trucha grande, a las truchas chicas. No, el pescado ese, la carpa, no se come a la otra especie. Lo que sí ella es barrera, y si come las bobas, va comiendo, va comiendo las bobas. Entonces eso va reduciendo la reproducción de nuestros peces que tenemos acá, como por ejemplo, salmónidos, todo lo que son salmónidos. Hablamos de, ¿cómo se llama? De arcohíde, de tuchas marrón, todo lo que dicen, eso es salmón. Y bueno, están quedando cada vez menos, o están quedando cada vez menos, pero es por eso. Con respecto a eso, yo la otra vuelta analizaba y pensaba, digo yo, ¿se podría traer un vecino? Hay que sacarlo, porque hay que sacar un poco, porque está superpoblado, y son tremendas, porque son tremendos, los bichos tienen como ocho kilos, diez también. ¿Qué se podría tratar de sacar y poder hacer, qué sé yo, alimento para gatos? Porque está superpoblado, o sea, nos está invadiendo nuestros ríos, esperemos que llegue hasta ahí nomás, porque se supone que llegaba hasta la represa, hasta ahí llegan ellos, dicen. Hay que ver qué es lo que sigue después. Se podría hacer hasta harinas de pescado, que eso también es un ingrediente más para alimentar animales vacunos, animales de engorde. Hay montones de cosas para hacer, porque yo lo que veo es que nosotros pedimos, por favor, que tomen conciencia los pescadores de no llevarse tantas truchas a sus casas, o querer estrenar todo eso. Pero a su vez estamos viendo que estamos siendo invadidos por otro lado, o sea, estamos eliminando nuestra fauna acuífera. Entonces, tenemos que ver que necesitamos que de otro lado de la cervea, que se pueda... Por ahí llegar a un equilibrio. Claro, equilibrar esto, porque es como que cada vez hay menos peces. Ahora, con la pandemia, yo creo que sí, estuve mirando que unos muchachos han hecho una excelente captura en la NASA del regional del río. Estuve mirando y vi una captura en las trichas impresionantes hermosas. Pero, no nos olvidemos de que estuvimos casi dos años, un año y medio, que no se invadió, de que no se convirtió. Así que, bueno, por suerte, yo creo que se ha crecido ahora la fauna acuífera. Y también, por ahí lo charlábamos fuera de aire, esto de leer bien el reglamento, que año a año cambia, por la condición de los ríos también, ¿no? Exactamente, sí. Hay que leer el reglamento, muchachos, léanlo. Hay lugares donde están velados, que lamentablemente, bueno, no se debería ir a pescar ni nada, ni intentar nada. Se quiere que verlo. Con respecto al reglamento, ya el hecho de que uno va a adquirir el permiso de pesca, ya lo pagó, hoy digo que anda en 1.600, 1.800 pesos para el residente, la cuota o el coto del permiso de pesca, la licencia de pesca, no te autoriza a que puedas ir a hacer cualquier cosa en cualquier lado. Lea el reglamento, por favor, porque hay lugares que hacen una apertura antes y otras después. Así que hay que leerlo, eso, qué tipo de especies se pueden o no. Judicial es obligatoria, casi yo, no, no, con eso no tengo problema, porque yo no llevo nada. A no ser que por ahí, diga algo, alguien comienza en la trucha, alguien merece que la tenemos. Se puede. Y con respecto a las mosca, ¿cualquier mosca va para cualquier río o no? ¿Depende el lugar? Varía, varía. ¿O depende la especie? Sí, varía un poco, no mucho. Varia un poco lo que es la entomología de insectos, o bueno, también están los carmejitos, o los alevines, que son a veces de un tono de color, otros son de otros, pero sí, varía muchísimo en lugares. Yo, normalmente, hago temporada de apertura en el Malleo, o en el Chilebuí, esos son los lugares más... Y no me he desfavorado y he pescado con diferentes tipos de moscas, pero conociendo el lugar. ¿Y qué elementos se utilizan para realizar estas moscas? Para realizar las moscas, para hacer un armado de una mosca, se usan muchos elementos, ahora vienen muchos elementos material sintético, digamos así. Se usan cheniles de colores, se usan pinceles que se llaman, son tiritas plateadas, doradas, tienen una gama de color impresionante. Y, a su vez, plumas de gallos, plumas de faizanes, plumas de pavo real, y una infinidad de cerdas de ciervo, ahora vienen teñidas, se tiñan de colores también, porque el pelo de ciervo tiene una propiedad que flota en el agua, entonces, a su vez, hace la flotabilidad de la mosca. Y, a su vez, tiene una ilusión a un insecto, a las alintes, todo eso. Y, si no, a su vez, puede hacer parte del cuerpo de un alevín, que eso se llama Moodler o Madler, como se dirá, dos, se puede decir de dos maneras. O sea, nosotros somos, Moodler es esta escrito, y es Moodler como se pronuncia. Cabellas Madler, que eso es este, es un trabajo de una mosca. O sea, yo tengo acá para mostrarte, pero pareciéndose muy largo. ¿Podemos mostrar algunas? Sí, sí, sí. Bueno, y con respecto a, viene muchísimo material para todo este tipo de cosas. Anzuelos, insumos, que son realmente caros, pero bueno, hay que tenerlos y, bueno, se compra y se busca, ¿ves? Y aquí tenés una variedad de unas moscas. Viste que tenés acá, otro brillito, viste unos tornasolados que hay. A ver si os parece alguna de, con cabeza madre o Moodler, como yo te decía, para que te des cuenta cuál es, en cierto modo, la famosa cabeza madre. Que alimentó un señor, que casualmente se llama Moodler en su apellido, ¿ves? Este es el pelito del ciervo, no sé si se aprecia, estas grises, y queda esto, que es la cabecita Moodler. En este caso se llama Marabumutler Black, de esta mosca, no sé si se aprecia ahí, pero bueno. Bueno, y con respecto a Alevines, ahora vienen con muchos ojitos de 3D, ¿ves? Estos son alevines, ¿ves? Este es un pececito propiamente, así, ¿ves? ¡Qué bárbaro! Tiene hasta los ojitos preciosos. Muy bien. ¿Son reutilizables o solamente...? Son reutilizables en todo aspecto, a veces cuando se golpean entre las piedras o se quedan enganchadas de los árboles. Vamos a entregar acá esto para poder poner... Ve acá, ya mira, que hay mucho brillo, no sé si le podés apreciar los brillos, ¿ves? Eso es todo sintético, después el resto es todo material natural, todo lo que es plumas, cerdas, y bueno, plumas de paisanes, de pavo real, moscas rabbit, se llaman, rabbit se llaman las que tienen... Y esto es lo que es el pelito de rabbit, el conejo, ¿ves? Después hay más chiquitas que son las famosas moscas secas que le llaman... Bueno, esas son algunas flotas y otros rendimientos... Porque no precisamente... La mosca no es mosca porque, dice, no es una mosquita. La mosca es mosca por el peso que tiene en sí el cerebelo. Estos creen que es una mosca, pero esto no es una mosca, no, no, no. La mosca puede ser un cangrejo, puede ser un samastaku, puede ser un insecto volátil, puede ser un insecto emergente... O sea, o hasta una rata, ¿viste que te decía? Una rata también fue una rata. Así que... Ahí Juan Pablo Churrani, nuestro compañero, está mandando saludos a Efraín. Gracias. Y bueno, seguramente Juan Pablo debe ser un pescador. También, sí, sí, sí. También. Gracias. Juan Pablo a practicar pesca con mosca. Así que... Bueno. Hay cosas como... Muchísimo. Esto tiene mucho para aprender, mucho para hacer. Es inexplicable, y yo le comentaba, siempre le comento al chico, es inexplicable el hecho de ir a pescar el momento de que libre. El viento que te castiga... Todo... Todo... Se pasa... Se vive... El asado... El asado... La charla... El truco... La caminata... La pesca es algo... No sé... No tiene precio a la larga, porque si... Oye, es cierto... No puedo hablar de números, pero habría que tirar un número... Precio unitario hoy para ir a pescar menos de 20.000 pesos, no te vas en dos días con menos de 20.000 pesos. Dos días, y sin cabaña, ¿eh? Sin cabaña. Porque estás agregando el permiso, el asadito, esto, el viñito, y lo otro, y lo otro... Y el acceso a pescar... Que también se cobre en algunos lugares... En casi la mayoría... En la mayoría de los lugares, nosotros acá en el río Limay, lamentablemente lo único que nos quedó del río Limay, tenemos que pagar así o sea... Así que... Y hoy debe tener unos contos, no sé, de 2.000 a 2.500 pesos mínimo... Por pescador... Por pescador... El Vila... El Vila... Algunos... No, algunos... Bueno... A pescar en el Norte que me parece general... Yo... 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 Yo conozco el Norte... Yo estoy atando... Para el Norte Neuquino... Estuve atando mucho... En Agüeves que tiene mucha... En Agüeves... En Agüeves sí... Bueno... Lamentablemente también va a pasar lo que pasó con el Limay, ¿viste? Encima es chico, es cortito... El Limay tenía mucho más distancia... Lamentablemente con una nueva represa que se está haciendo... Indudablemente va a quedar más reducido el Nahué... Un hermoso río... También tenemos muchos ríos... Ahí tenemos el Malleo... El Rení de Uy... Muchos... Muchos... Muchísimos... Muchísimos porque lo he hecho... Eh... Y lagunas también... Lagunas y muchas lagunas... Lagunas... Bacalauquera... Bacalauquera... La leche... La negra... Conozco toda la provincia... Sí... Conozco varias... Y qué lindo... Hermosas... Qué lindo que es... Eso es lindo... A ver... Yo siempre le digo... Eh... No se puede comparar nunca el Norte con la parte sur de nuestra provincia... Pero... Tiene sus diferentes encantos... Así es... Es diferente los encantos que tiene... Porque cuando uno va hacia la zona sur... Es mucho más verde... Es otra vegetación... Cuando uno va a la zona norte... Es más álido... Pero tenemos juegas naturales... Hechas que... Parece mentira... Parece que le pasa a la máquina de portarse... Un poco acantado por ahí... Sí... Sí... Ahí en... Para el camino a... A la primavera... A Pichachén... A Pichachén... También... Estaba... Casualmente... Ahí había una estancia de... No me decía... De Teni... Así es... Sí... Sí... La estancia de Teni... Y casualmente ahí... Eso me acuerdo... Que... Antes de llegar a la estancia... Era un lugar muy... Muy hermoso... Eh... Tenía animales... Unos animales... Muy lindo... Y sin embargo... Esa zona... Se debe llamar así... Antes de llegar a... Al cruce... Pichachén... Sí... Sí... Un... No me voy a recordar el nombre... Eh... Resulta... Es cara... Frontera... Sí... Sí... Resulta de que... Las Vegas... Claro... Las Vegas... Son hermosas... Hermosas... Porque... Me río cuando he llevado gente así... Que nos conoce... Y le digo... Yo sí... Acá... Una pelinda vega... Si... Ah... Sabes lo que es... El hombre acá... Todos los días cortándose esto... Por eso se le dan mentiras... Porque eso es natural... Así... Eso es natural... Imaginate... Semejante espacio verde... Imaginate vos... Un hombre cortándose esto... Es natural... Es natural... Es natural... Es natural... Una pregunta... Eh... Hay muchas mujeres... Que... Eh... Tienen también esto... Este... Este... Este hobby de pesca... Y pescar con mosca... Y otra cosa... Eh... Antes que me olviden... Si... Se puede pescar con mosca en el lago... También... También se puede pescar... Eso... Eso... No... No tiene... Se puede pescar en el lago... Entonces... Lo único... La dificultad que tenés en un lago... Es que... Eh... Los tiros son... Menos distancias... Menos distancias... El nivel del lago... Que iba a abarcar un poquito más... Pero de la última... Eh... Las truchas... Si no están en orilla... Eh... Sin mucho acerca... Uno tira... Eh... 30... 50 metros... Y... Bueno... Estamos hablando de spinning... 50 metros en spinning... Y... Y resulta de que... Eh... La trucha está pasando por acá... A lo mejor... Y... 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 Es... Hasta... 30 metros... 35... Con una... Muy buen equipo... 35 metros... A lo subo... Ahora vienen otros equipos... Que son especiales... Que están haciendo un lanzamiento... Mucho más distante... Pero son muy caras... Son muy caras... Este... Y me hubiese hecho otra pregunta más... Si... Si... Las mujeres... Ah... Si... Si... Hay... 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 где... eeee... Porque... He... No sé... Todos... Quieren que... Que... practicar... Es decir... No, y es muy lindo... Es muy lindo... Es muy lindo... Y es sano... Porque estás al aire libre... Estás al aire libre, que se yo... Y acá... Si nosotros tenemos un problema del factor climático... Por ejemplo... Que a las chicas, por allá, les gusta mucho... Porque nos vamos a tenerlo viendo, pero... Es así. Y lo bueno es que sí que tenemos un grupo de chicas que yo... La señora era un amigo mío que va con él, que yo lo he visto con todos sus trajes, con toda su... Qué lindo, qué lindo. Y él es lindo, la verdad que es bueno. Y los chicos, chicos, chicos también. ¿Hay alguna anécdota en esto de la pesca, el atado con mocha que tenga? Y anécdota, y sí, ya ves a ver un montón. Yo en este momento no me acuerdo ninguna, como la que te decía recién. Es que me llamó un portalesco y me dice, ¿qué estás haciendo? Y acá estoy atando mocha. Y quedan pensando, ¿cómo es que las agarras así, las atas? No, estoy armando mosca, mosquita para pescar, viste, tenés que explicar. Y esas son cosas que a uno le queda. Después aquí otras anécdotas, no sé yo, muchísimas. Pero en este momento no me vi nada que se destaque como para que quede algo bien, viste, no, no. Y en muchas, muchas hay. Que se te puede agarrar. A ver, y voy a hacer una pregunta que por ahí los pescadores, bueno, que tienen unos equipos que son muy caros, con unas cañas muy lindas. Y, ¿qué hay de esto de la pesca con tarrito? Bueno, no es. Sí, porque en el norte yo he visto que en las competencias se pesca con tarrito. Yo he visto, bueno ahí tenés, esa es una rueda también, ¿no? Porque la verdad, el tema del tarrito, han ido muchas personas a pescar con super equipos, y han ido, por decir, la gente de la zona con tarrito, y han capturado, se quejan desde las truces. Lo he visto, por eso pregunté, algunos se van a reír. Bueno, los lugareños, los lugareños yo creo que esos, bueno, son lugareños, que tienen el río ahí, y creo que merecen sacar un pescadito para poder adelantarlo, para poder listarlo, qué sé yo. Pero hay muchos que no, hay muchos que no, que como por decirte alambra en el río, porque ellos tiran niñitas de fondo, te tiran por allá, por acá, te dejan todo, y empiezan a sacar ahí. Pero bueno, la pesca hoy está prohibida esa, totalmente prohibida. O sea, a no hacer tarritos, ni tampoco tirar líneas a fondo, como se llama. Sé algo. Yo recuerdo que, de haber estado en las guerras de Malvinas, yo estaba en el chilecho en su momento. Y era otra cosa, el río negro siempre fue otra cosa, no había provisiones de pesca, de nada. Y yo me acuerdo del sábado Tarrito, pero estoy hablando del año 81, el 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 año 82, el año 82, el año 82, el año 82. No me acuerdo. Pero así, así era. Sí, así era. De eso sí me acuerdo. A ver, el sábado Tarrito tendría los 4, 16, 17, 19 años. Así que, y después no. Después, bueno, el río, 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 el río. Que le gusta mucho ir a fechar. Sabemos de muchos grupos que se arman. Tenemos acá cerquita los barriales. Sí. Y bueno, el río de Urquén, que se puede venir. Así que, cualquier cosita, vamos a estar dejando los datos de Efraín, para poder realizar. Quien quiera, no sé, vendés también. Sí, sí, sí. Vendés moscas. Y alguien que quiera realizar este curso de atado de moscas. Que, bueno, contamos. ¿Cómo es el tema de cursos? ¿Hay algún teléfono para...? Sí, tengo solo número de teléfono. A su vez tengo una página en el país. Que, bueno, es mi página en particular, ¿no? Está nombre y apellido. Alfredo Farinarias. Y... Y acá vamos a poner la tarjetita. Resulta de que... Igual las vamos a estar subiendo. Vamos a estar subiendo las tarjetitas. En el... En el... En el... En el... Para... En el Face. Y en todas las redes sociales. Para quien... Quiera adquirir... Estas moscas para pescar. Y... Que tienen también... toda esta instrucción de que ríos son aptas para tal o cual río, que eso es importante, porque quien empieza quiere pescar. ¿Cómo se llama? Bueno, quien empieza quiere pescar, y bueno, hoy son artículos importados que suban mucho, pero me refiero a armar un equipo, ¿no? A su vez vos tenés que tener, por decir, para qué, exactamente, ¿sabés? Ah, sí, en el guárez. En el guárez. En el guárez. En el guárez. Vos me estabas diciendo que nosotros acá tenemos, a pesar de no tener río, nosotros tenemos muchísima gente que busca de la pesca y disfruta de la pesca, con mosca, precisamente ahora, porque bueno, lamentablemente es así. ¿Y es más efectiva la pesca con mosca que con río y caña? Todo es efectivo, todo es efectivo. La caña es con cucharista, y si sabés usar la cucharita adecuada, y la mosca si sabés usar la moscada. Es mucho más convincente una mosca que una cucharita a veces, porque hay moscas perfeccionistas e ilusionistas, que producen la ilusión por el color, pero no es, ¿entendés? Y tenés la otra, que es el pescadito, como vos lo ves, que es muy clásico, cuando se cae al agua, se hace un pescadito. Es el alevín que yo te mostraba recién. Y esa es un perfeccionista. Después hay el ilusionista que es un pompón negro, que le llama la famosa bolibager, una mosca así, que es un pompón negro, ¿ves? Y produce una ilusión, lo que se chupaba, que fuera un alevín o un pececito en el agua, ¿ves? Y eso es. Así que, este... Y esa es algo peludita, ¿no? No, no es nada, ¿no? Una pregunta más. Por ejemplo, las moscas grandes y las chiquitas, ¿las chiquitas son para pescados chiquitos y las grandes para pescados grandes o no? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo he capturado ya de aproximadamente 1.600 kg hasta de 3 kg, con un anzuelo de paso 16, si acaso alguien conoce lo que es un anzuelo 16-14, que es un anzuelito chiquitito, que te puedo ver si te muestro alguna ahí. Acá, estas son las más chiquitas que hay acá, estas son como 16, que son mini, que son mini-mini, y, sin embargo, se engancha igual. Una trucha grande, y ahora lo que es esto. ¿Ve el paso del anzuelo? No sé si se... Hay que darle el fondo. Así. Y he capturado piezas grandes, con este anzuelito, así. Si, no puede ser. Parece una mosquita. Si. Un mosquito, parece. Si. Hay muchas, hay muchísimas variedades de esto, no puedo decir mucho lo que hay de esto. Aquí mis compañeros se están entusiasmando y parece que van a comenzar. O el curso de Atado Comercio y van a comenzar con el equipo para ir a pescar a los ríos cercanos. Es lindo. Aquí me preguntan mis compañeros cuál ha sido el mejor viaje de pesca. Para mí, todos han sido buenos, a pesar de que ha habido días que uno no ha tenido ni siquiera un pique. Pero el hecho de estar ya al aire libre, es algo bueno. Y esto costa una línea que viene muy bien. Exactamente. Y hemos tenido días muy lindos de mucha captura. Yo me he pasado a mí en el Cimeguín, camino a San Martín de los Andes, ahí desde Cunina a San Martín. Y he visto muchos pescadores, casteando, por decirlo, se llama casteo o tirando el alzamiento con mosca, digamos así. Y no han tenido captura. Y yo, en menos de media hora, cuatro capturas. O sea, también un poco el secreto es conocer el lugar y qué es lo que uno echa al agua, ¿no? Porque era el alzamiento en su momento. Y esos te miran, ya sabes, y vos levantas cuatro piezas y ellos nada, viste. Te levantas y otra vez, dos pescasteos más, otra más. Y medio, treinta y cinco minutos y levantas cuatro o cinco piezas. Y ha pasado eso, como los días más espectacular. Y vos mirás a lo demás porque se ve cuando pica y eso. Y hay días para pescar, también tiene que ver con la luna, ¿verdad? Afecta un poquito, acá nos preguntan, el pez más grande que apurado. Yo nunca tuve así, esa de decir pesqué un pez grande. Sí, en el norte. En el norte. Tuve una laguna donde capturé un salmónido bien grande. Ese tenía un estimativo de tres kilos 700. Más o menos, hasta cuatro kilos hubo obtenido. Después, acá en el lima y también hay amigos que me han encontrado en la NASA, aquí en el Alamo Guacho, el famoso Alamo Guacho ahí en Picuno Fu, poquito arriba. También he tenido, ese también fue un día muy ludífero, me acuerdo. Sí, claro, pero es un poquito más abajo del Alamo Guacho. Y más arriba está la Picasso, mucho más arriba. Ahí en ese lugar me acuerdo haber levantado también excelentes truchas, entre ellas una de Teca Roja, muy bonita. Y los chicos me pedían, por favor, que vayan a sacar esa foto. Y ellos habían andado marcado y todo, porque no habían capturado nada. Pero yo valí en el río con cuatro brazos para ir a buscarla, ¿no? Porque vos sabés, no hay una buena humanidad, por eso tenés que tener lectura de río. Sí. Así que fui con un viejo amigo y cruzamos unos brazos, variamos hasta otro, pero variamos unos tres, cuatro brazos hasta llegar al lugar. Y hice buena pesca, esa sería una de las. Y piezas grandes, más de tres kilos, cuatro kilos. No, 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 no. Y la que he tenido así de captura, se me ha ido, lamentablemente. Y sabés que es una pieza grande, pero se te va. Debe ser el primer peschador que dice que no pescó una así de grande. No, 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 a mí no. Mucho sí, muchas capturas sí, gracias a Dios sí, muchas capturas. Me divierto, las disfruto y las desengancho y las vuelvo, las hago y también vuelvo. Pero piezas grandes no. O sea, he visto que hay trucha grande. Pero casi que no he tenido suerte porque siempre hay algo que falla. ¿Qué es lo que predomina en los ríos del Neuquino? Pesca, trucha, marrón, fondinari, percas... Muy bueno, y ahora que llegó la tacha. ¿Pero qué es lo que predomina? Lo que más predomina en la zona son el salmón salar, que es el salmóncito encerrado, que son chiquitos, lamentablemente, no desarrollan. Yo no sé si es verdaderamente su... He visto grandes, si es capturado grandes también. En el Nahueve, en el Regis de Bú, en el Buraleo. He levantado truchas grandes, sí. Para el tamaño del arroyo. Imagínate, estamos hablando de un arroyo que no tiene más de ancho. Dos metros. Un poquito claro. En partes, bueno. Y tienen diez metros, a lo mejor, ahí. Si hacés así, ya tenés al otro lado. Pero bueno, mucho. El salmón salar, el salmón encerrado. Después, en Fontinalli, bueno, esos son lugares muy raros para encontrar. Es un hermoso cre. Es muy parecido a la marrón, pero tiene su pequita. No es escamosa. Tiene una carne más bien roja. La carne es roja adentro. Entre naranja, una naranja fuerte. En cambio, la marrón no, es una naranja suave. En el corosalmón, que es el salmón. Y qué más, hipercas sí hay. Eso es autóctono en la zona. Eso hay en el río Neuquén, en el montones de río. Estaba pescando también que me he olvidado mucho del trocomán. Ah, el trocomán. El trocomán. El trocomán. Mirumajín. Estaba en un campo chiquito, de las becarías de la zona. También, muy lindos rivales. Muy encajonado el río ahí. Muy encajonado. Y también, parece mucho, hay unos arcoíris hermosos, impresionantes. Eso, eso lo va a impresionarte. Eso, eso... Y se vende en la pasarina. Y a veces, vos ves, sí. El que conoce, eh... Bueno, yo siempre le digo, mirá abajo, mirá abajo, y le digo, mirá, mirá. ¿Las vi la trucha? No, no, me decían, ¿cómo es mejor? Claro, pero uno ya tiene el conocimiento de cómo es la forma de la trucha debajo del agua. Claro. Le digo, fíjate que ahora se van a empezar a mover, así, un poquito, y van a volver. Pero no tenés que mirarlas, eh. Bien detenida. Si no, no las ves. No las ves. Vos ves que ahí parece que es una piedra que está ahí. Y por ahí haces esto, va un poquito para allá, y vuelves. Pero está ahí. Está ahí la trucha siempre. Qué linda, qué linda. Sí, hay cosas lindas para vivir. Así que bueno, qué más hay que decirle a los chicos, los pescadores, que cuiden la fauna en general. Todo lo que es avícola, porque tenemos cisnes, tenemos butardas, hay peritos, hay muchas especies como alpiguar también. Así que cuidar todo eso, porque por ahí uno no se da cuenta, y lleva una pistola, lleva algo, y empieza... No, no. Así que cuidar todo en general, eso no. Para que disfruten, así es. Y para que disfruten también las próximas generaciones. Exactamente. Y el turismo mismo disfruta porque el hecho, mirá lo que pasó, algo que yo viví, no viví, sino que... Lo vi, viví en cierto modo un guanaco, guacho, que había desde camino desde Junín hacia acá por las cuarenta. Y todo el mundo se bajaba a sacarse fotos con él. Estaba en la nariz de las bravas y se ponían ahí cerca y se sacaban fotos. ¿Podrías creer que unos furtivos lo mataron? Lo mataron. Y había muchísimos turistas que se sacaban fotos y no se iban. O sea, se... estaba cerrita. Y se ve que alguien lo tuvo a poco y lo mataron. Pobre. O sea, que hay que tener cuidado con esas cosas. Y si es como yo digo, si necesitabas gente, siempre un brazo de carne estaba que me seguía. Tal cual. Si necesitabas gente pescada, también pescadería. Así es. Así que, bueno. Y seguimos de nuestra forma. Bueno, ha sido un gusto que hayas venido a visitarnos. Gracias a quien nos aconsejó invitarte porque pusimos en la historia a quien quiere el público que invitemos y salió tu nombre. Así que, seguramente muchos pescadores estarán viendo esta nota, otros que la van a ver más tarde y van a poder saber de esto que estás llevando adelante tan lindo. Y vamos a repetir también tu página. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te busco? A mí ya tengo ahí nada más que Facebook. Por ahora no he hecho alguna página especial. Alfredo Efraín Arias. Eso es lo que figura en Facebook. ¿Y cuál te vamos a etiquetar? Un número telefónico que figura también en mi tarjeta, pero bueno, de todas maneras casi no lo sé de la gente ya que me conoce. Y por el tema de pandemia yo no pude hacer el curso en estos últimos años, porque no se podía... ¿Y ahora para cuándo está previsto el curso de Estado de Comunidad? Yo calculo que para mes que viene. Yo ahora voy a ser un poco parte del Norte Reutino y el Sur. Así que yo calculo que a través de la comunicación se podría programar para la clase. Yo tengo para la clase a 4 o 5 chicos en espacio. Y como tengo 4 o 5 bolsas para que ellos puedan trabajar en las bolsas. Con un material o sin material. Yo no tengo problema. Por mí el material cuando se lo quiera comprar el material. El material yo no tengo, ellos no tienen que comprar. Porque ellos para cada una mosquita te tienen que comprar el pedazo grande que vale una plata. En cambio yo como una mosquita llevo su determinada cantidad de plumitas o cerras. Y lanzolitos y todo eso. Eso es a conversarlo, viste. Bien, el teléfono que podemos dar. Ese sería 299-4048-985. Bien. Igual lo vamos a estar repitiendo en las redes sociales. Para quien esté interesado en realizar este curso de atado de moscas. O comprar. Porque también está vendiendo Efraín y puede también contarle todo esto que tiene que ver con la pesta deportiva. Bueno, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa Café Turismo. Y bueno, también agradecer a Isabel de Bonafide por el rico café que nos proporciona todos los días. Y bueno, vamos a tener que calentar el café porque realmente hemos charlado tanto que se nos envió el café. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, gracias por la invitación. Y también a la persona que me... No sé quién es, pero alguien recomendó que te invitáramos a Efraín, teniendo en cuenta... Ahí mi compañera se va a fijar. Pero teniendo en cuenta que estamos justo abriendo este primero de noviembre que se ha abierto la temporada de pesca. Y recordamos que los permisos de pesca van a estar en la página de Neuquentur. Igual cualquier cosita, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Turismo, que aquí tenemos la página. Y por favor, leer el protocolo de pesca. Bueno, ahí tenemos el nombre. Gabriela Burgos. Le mandamos un abrazo gigante. Gracias, Gabriela. Gabriela nos ha mencionado este nombre y la verdad que ha sido un gusto. Muchas gracias.